Un Chesterfield Sí, Box Mirá, te voy a dar punto para que no me pegués Box, que significa caja Caja, exactamente Bien Sí, sí, ahora somos todo ingleses y brasileros ¿Cómo sabía que decía caja? Ah, porque es lo que se afana Lo primero que se afana a la derecha cuando sube Te enseña a hablar en inglés y se afana toda la caja Lo llevo así porque es más cómodo Porque le ponés el otro en los bolsillos Gracias gente, buen día Que tengas buen día Encargado de edificio ¿Uruguayo? Si es uruguayo no es del gremio de Santa María Aunque trabaje en el gremio de Santa María De Víctor, ¿no? Es del gremio de la otra María De María Juana Muy atento Ese, aunque no parezca un chiste político Pero es sincero Gracias por ver el video Gracias por ver el video